Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Beltrán y esto es Iglesia Caminando, en donde te presentamos un resumen de información de nuestra iglesia. El día de ayer nuestro obispo compartió a través de sus redes sociales un comunicado en donde tras el anuncio de que a partir del día de hoy nuestro estado pasa a semáforo color amarillo, los templos podrán permitir un aforo al 50% de su capacidad y como lo dijo también al terminar la Santa Eucaristía el día de ayer, se seguirá al pie de la letra las medidas sanitarias y se recomienda que las personas vulnerables se mantengan resguardadas en casa, aunque ya se les permite una movilidad limitada. La parroquia de San Miguel Arcángel de Jocutla felicita al padre Germán Arrieta por su cumpleaños. Muchas felicidades, que Dios lo bendiga. Este viernes se llevó a cabo la Vigilia de Adoración Nocturna en el Seminario Diosesano que inició desde las 10 de la noche y finalizó a las 6 de la mañana, en la cual se pidió para que cese la violencia y la enfermedad en nuestro estado. La parroquia de María Auxiliadora de Chipitlán nos compartió el día de ayer un video en su sección Cápsulas para Niños en donde nos hablan sobre la Biblia. 40 días por la vida invita a estar unidos en oración por el fin del aborto y por el fin de la pandemia, del 23 de septiembre al 1 de noviembre. Los puntos donde estarán serán en frente del IMSS de Plan de Ayala, en el crucero de Tejalpa y frente al Issste, en Emiliano Zapata. Para más informes pueden llamar al número 777-107-0973. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden que para más información los enlaces están en la descripción de este video. Yo soy Daniel Beltrán y esto fue Iglesia Caminando. Dios los bendiga.